Rosemary tiene 13 años, cada tarde después de ir al colegio, regresa a su casa con la mente puesta en su mayor pasión, cantar. Llegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerita de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar y lejos. Ella, nací con eso, de cantar y mis abuelos todos cantan, mis papás, ya viene familia. ¿En qué momento usted dijo, voy a iniciar? ¿Qué edad tenía? Cuatro años, cuando empecé a cantar y así hacer presentaciones y todo. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Esta joven que cursa el octavo grado del Colegio Elías Leiva, del Tejar del Huarco, practica más de 30 canciones que son parte de su repertorio. La mayoría de ellas, baladas. Creo, creo, creo en mí. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Ya le empecé a agarrar confianza al canto, a los escenarios, a la gente y ahora canto ya sin miedo y con tranquilidad. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Yo aprendí solita. ¿Se practica así? Sí, señor. Cuénteme un poquito de eso. De ahí, siempre me pongo aquí en la casa a practicar, a cantar, a aprenderme canciones nuevas y así con mi abuelo que me ayuda a ponerme a cantar y me manda canciones y así. Gracias a su voz, Rosemary participó en varios festivales de artes, donde ganó algunas medallas en concurso de canto. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que esos detalles se vuelvan cadena de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. He ido a muchos lugares que a serenatas, a fiestas, cumpleaños, de cualquier cosa, siempre me llevan así para cantar cualquier tipo de canción. ¿Qué le dice la gente? Que cante muy, que canto muy bonito y que siga mi sueño y esa voz tan linda. Rosemary sigue practicando. Para ella las baladas y la ranchera son sus preferidas y por eso desea en algún momento ser parte de un mariachi y de esta forma destacar con su voz. Con el canto quisiera, gracias al talento y todo, poder llegar a ir a México, que es un lugar que me gusta mucho y así, o sea, cumplir mis cosas, tal vez ser alguna famosa algún día, famosa de canto o maestra de canto o así. Quierenme querer, si me olvidan, sé olvidar.